El Mundial se vive por Cop Morteros. Te regalamos una camiseta original de la selección argentina, firmada por Messi y todo el equipo. Es muy fácil. Subí a nivel 3 de la oficina virtual y resolví una consigna. Viví Cop Morteros Digital. Gran sorteo pago anticipado. Sueño Celeste 2022 informa que el sorteo mensual de agosto y de pago anticipado programados para el 15 del corriente mes se realizará el próximo 22 de septiembre a la hora 19. No pierdas esta nueva oportunidad. Llévate hasta 1.500.000 pesos. Además, premios de 400.000, 200.000 y 100.000 pesos. Televisores, celulares, minicomponentes y mucho más. ¿Qué esperás para hacer realidad tus sueños? Pedí tu sueño celeste en www.sueñoseleste.com o a promotores autorizados. Trabajamos todos los días para lograr una mayor seguridad. El gobierno de la provincia de Córdoba entregó a la policía caminera 50 nuevos móviles 0 kilómetro para fortalecer la seguridad, prevenir y evitar los delitos junto a los controles, retenes vehiculares, paradas preventivas y patrullaje permanente. Los flamantes vehículos permitirán fortalecer la seguridad vial. Los móviles operarán en la nueva avenida de circunvalación con sus nuevos puentes, nudos viales, colectoras y también en las rutas del interior provincial. Ministerio de Seguridad. Gobierno de Córdoba. Te presentamos Oficina Virtual Nivel 3, donde podés gestionar tus productos y servicios con más agilidad y con la misma calidad y calidez de atención que nos identifica. Ingresá ahora, sumate a una nueva experiencia en Cop Morteros Digital. El más grande. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una situación está pertene a mi pasión Pero sé bien que en mí me prestas atención Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Música 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 ¡Gracias por ver el video! El canal San Jorge y Milmar de Morteros te invita a que te asocies, mínimos requisitos y muchos servicios para que vos disfrutes. ¿Por qué asociarte? Porque podés venir a pagar todos tus impuestos. Además, contamos con pago fácil, habilitar tu ahorro variable común y tu ahorro a término, solicitar una ayuda económica, solicitar tu tarjeta de crédito más unión cabal, adquirir la gran promoción y muchos servicios más. Mutual San Jorge y Milmar, siempre cerca tuyo. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Excelente programa tenemos en el día de la fecha. Vamos a charlar un poco de deporte motor, vamos a estar hablando de básquetbol, que recordemos esta noche por esta pantalla van a tener ustedes la posibilidad de disfrutar de la transmisión de básquetbol, donde nos hará de local ante Bochas Club y también vamos a estar hablando de fútbol, pero esta vez estaremos hablando con grandes leyendas del fútbol de nuestra región. Bueno, ¿eh? ¿Por qué me hace así con la mano? Son... Excelente. ¿Por qué? Todos, todos, abrí el juego. ¿Por qué me hacías así con la mano? No, así, así. Grandes leyendas que la gente está observando, Neti Mainardi y el señor Hugo. Si yo le digo Hugo Fenoglio, por favor, no lo conoce. Mocho, necesito, ahí que te están haciendo un primer plano, ¿hacés así con las manos? Las tiene. Algunos dicen, Mocho tiene manos. ¿Es el hombre de las manos más grandes que conozco? Bueno, hay varios. Hay varios. ¿Pero sus primas notas? Lindo pasó, Papu. Por eso atajó mucho, ataja mucho por eso. Bueno, compañero del equipo. ¿Suplente no? ¿Titular? No, jugué titular. Muy bien, porque Claudio el otro día me hablaba de vos y del banco, de suplentes. ¿Vos querías un derecho a réplica, me dijiste el otro día en el tiro? ¿Eh? ¿Vos querías derecho a réplica? Sí, sí, no sé qué opina él, sí, nunca jugó en ningún lado. ¿Vos se enfrentaron nunca? No, sí no jugué. No, y él tampoco, porque fue siempre suplente. Y la corteza. Pero estuve. Pero integraste el mejor plantel de la historia nueva. Ah, eso sí. Ahora hablemos en serio. Mocho tuvo la posibilidad, después de jugar en Villa Trinidad, donde fue su campeón, lo llevaron como arquero titular. Pero sí coincidió una época donde era... Antes se hacían cambios, antes no había cambios. No, no se cambiaban. Porque el equipo nueve, Cortese, Valero, Osvaldo Gaido, Sueldo Reburgo, Galfred, Kosciani, por la izquierda ponés quien quiera. Ponélo a los Maramerios, a quien quiera. Sí, 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 a Barovero. A Barovero, a quien quiera. Y adelante, Bramardo, Sánchez, Bertonazco. Jugaron diez años los mismos jugadores. Sabían de memoria. De memoria. Sí, sí, sin duda. Era difícil que salga un jugador, ¿no? Sí, sí, era difícil. Pero bueno, imagino que para ahora ha sido lindo integrar aquel equipo. No, sí, era muy lindo estar ahí en el equipo ese. Aparte del entrenamiento. Un grupo de jugadores que... Diez puntos, viste, un grupo, armamos un grupo hermano, humanos muy lindos, viste. Hemos pasado lindas cosas, fieras, pero siempre para adelante todo. ¿Y hasta qué año tuviste nueve antes de irte a Villa en el 92, 93? Estuve del 80 hasta el 84. El 85 fui a Villa y el 86 volví al 9 hasta el 89 que fui a Esportivo. ¿Y lo fuiste con Parmigliano? Sí, con Parmigliano. ¿El Tuna y el Hugo Bramardo? Y el Hugo Bramardo. El Hugo Bramardo. Y después pasé a Villa, 90, 91 y 92. Claro, que pierde la final con el Cacu. Y el último año Marul. Ah, mirá. El Guido Hispano. Y se formó esto, Netti, también, sumante a la charla de jugar, de ustedes, juntarse. Primero se hacía, a ver, entre amigos. Se llamábamos, se compartió un rato y ahora salió esto de la Liga. ¿Cómo lo vemos? La Liga, la verdad que muy, muy buena. Nosotros, este año, se comenzó un campeonato superseño y másterseño. Correcto. Más 45 y más 50. Más 45 y más 50. Y, bueno, en este, llegamos. Cuando decís, quedamos fuera, te referías Morteros. Morteros, nosotros, los veteranos de Morteros. Bueno, pero digo, algunos ustedes no juegan el Más 45, son dos equipos. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 casi todos. Casi lo mismo. Hay tres o cuatro nomás. Hay tres menores nomás. Hay tres menores. Hay tres menores. Hay tres menores nomás. Tres menores nomás. Claro. Sería el Mecha Varone, el Pancho del Rigo y el Hernán Jiménez. Y los otros, todos arriba de... Pancho del Rigo, que jugaba delantero de la Liga. Sí, sí. Pancho del Rigo. Y ese jugaba más fuerte. Y como permitían dos de 49, entraba el Rubén Peri y el Néstor Peralta, el más 50. Yo miro la... a veces que voy a verla con las ganas que van a jugar. Porque la mayoría de los torneos se juegan en pleno invierno. Sí, 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 sí. Un frío terrible. Y no es que juegan y se van, se quedan todas las tardes. No, ese tercero fue el mejor. Ahora, sin ninguna duda. Arranca temblar. Sin ninguna duda, jugamos de local. Empezamos a las 13 y 30 y después a las 7, 8 podemos llegar en casa. Porque se hace largo. Ese tiempo es el marano de todo. Tercer tiempo, sí. Lo bueno es que se han sumado equipos de otros lugares también, ¿no? Sí. Ferro 2 de San Cristóbal. Arrufó. Arrufó. Arrufó, Porteña. Porteña, Chipión, 2 de Brinkman, Suárez y San Guillermo. Sí, sí. Hay 10, 11 equipos. 11, 11 equipos. Y hay 3 de acá. Está Amelia, la Peña de Boca y nosotros. ¿Y se juega? Acá, en todos lados. En todos lados. Nosotros este año hicimos un rally bastante importante. Fuimos a San Cristóbal, fuimos a Arrufó, San Guillermo, Chipión, Porteña. El que más viaja es a San Cristóbal. El que más viaja es a San Cristóbal, sin ninguna duda. Y a Arrufó también porque, bueno. Pero vos vas una vez. Sí, una vez, sí. Una vez, algún equipo nomás, no todos. Algún equipo medio especial nos mandó a nosotros castigados. ¿Y se juntan para entrenar o el sábado? No, más vale nos juntamos a tomar el Gans y esas cosas. Pero el entrenamiento, nos cansamos mucho y después el sábado no podemos. Nos juntamos por ahí también a charlar del partido con un asado. Eso sí. ¿Se juntan mucho el quincho de Hugo Pineda? No. No, ese no, no. No. No nos invitó todavía. Nos invita, no nos invita. Es jugador veterano y tiene mucho estado físico. No, físicamente debe estar nuevo. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Exactamente. Es muy buena persona, muy buen elemento, la verdad que es. Bárbaro. Más allá de lo que es practicar esta disciplina deportiva, que en este caso es el fútbol, creo que lo más lindo es lo social. Nosotros somos todos muy amigos y, bueno, nos juntamos durante la semana, charlamos, jodemos, viste, y bueno, aparte de, hay mejores y otros como nosotros en el momento que hay que estar. Que acompañen, que acompañen. Que hay que estar, pero bueno, bueno, estamos, estamos. ¿Cuántos son en el plantel? Entonces, y somos, en total somos 37, 38, 35, y se repiten los equipos o van cambiando, van rotando. No, no, casi siempre jugamos, vamos los mismos, viste, a veces, viste, yo armo el más 45 y el más 50 lo arma Rodrigo. Claro, claro, por ahí van 20, 21. Claro, sí, hay que dejar afuera y algunos se enojan. Es como yo los cargo, digo, mirá los oréganos que tengo acá atrás, parvo. Y algunos se enojan. ¿Vos sos técnico? Sí. Ahí no jugué. Y en el más 50 armamos, también cualquiera, por ahí, yo lo armo también, porque a veces no estoy en condiciones. Si hay otro, dejo jugar a otro, pero bueno, al final ya me pongo loco. Si es el competitivo, yo noto de afuera, insisto por ahí a verlo, a veces, es que lindo para juntarse. Noto que es la linda excusa para juntarse, ¿no? Sí, sí, señor. Si ganás, mejor. Sí, por supuesto, porque cuando estás adentro, jugás a ganar. Es que es el fenómeno particular, porque con 50 años, a la hora de la tarde, tenés bien ese viento del sur, estar corriendo. O sea, me da frío a mí de afuera, imagínate, pero bueno, es la linda excusa, ¿no? Ese sábado que yo vi, nada, que parecía que caía a garrotillo. Caía a garrotillo. Nos tocó jugar ahí, sí. Nos tocó jugar y íbamos, jugábamos, viste, que querían suspender, nada, que... Después es lindo, porque terminás de jugar y te juntás con todos los otros, y te entras a sacamanos, cosas. ¿Y cuánto tiempo juegas? El más 45 se juega 35. Y el más 50, 30. Pero creo que con 30 ya es suficiente, porque el segundo tiempo ya empezamos a protestar. ¿Camina mucho? ¿Camina mucho? Y en el segundo tiempo se jugará 10 promedio y 40 más o menos, porque da 10 de alargue el árbitro, porque las protestas, viste, pobres árbitros, los tenemos de un lado para dos. Hay que estar, ¿no?, al lugar de ellos. Por ahí nosotros protestamos, pero... Si es mucho, ¿y la sea de la liga o baja de la liga o no? A veces, poco, poco y nada. No, poco. El otro día fui a ver San Jorge y tiro la semifinal. Ajá, sí. La que ganó a penales. Penales. Si no, no... Los domingos pasa que salgo los sábados, los domingos me quedo siempre en casa. Claro. Pero digo, ¿no te llama la atención? No. A ver, ¿no? No, ahora no. Antes cuando jugaban todos los chicos de acá, que jugaban Argentino B, Argentino A, sí, va. Cambió el fútbol. Sí. A ver, no digo que ni antes era mejor, ni... No, 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 no. Es distinto. Es distinto. Sí, mucha gente dejó de ir a la cancha. Sí, porque es distinto. También convengamos, Neti. Sí, muchachos, hoy tenés 40 partidos por fin de semana por televisión. Sí, sí. Exactamente. Antes no había eso. Antes jugaba tu amigo del barrio, el que jugaba en Reserva. Creo que, insisto, no es mejor ni peor. Es distinto. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. ¿Y a Neti vas a la cancha? Muy poco también. Mirá. Muy, muy poco. Antes no me perdí un partido. A donde jugaba el 9 iba a verlo por todos lados y después... Qué raro es que le guste tanto el fútbol y no ir a ver. O sea, es raro. Es fenómeno raro. O sea, hay veces que te gusta verlo, como decís vos, Claudio, en la tele. En el caso de ellos, les gusta, se nota que disfrutan mucho más de jugarlo que ir a ver. Sí, sí. Sí, disfrutamos más. Y nos vemos la hora que llega el sábado para ir a jugar. Así, por ahí. Años atrás jugamos y cuando era un feriado largo paraban la fecha. Y este año fuimos en la reunión. No, no, que no se pare. Claro. Que los equipos tienen más de 30. 35 jugadores. 35 jugadores. Y no es que todo el mundo viaje más largo, mucho. Es que tiene. ¿Y los dolores al otro día? Ah, sí, eso es raro. Y a Trump. A Trump. A oficio de terapeuta a full. A oficio de terapeuta a full, sí, sí. Sí, porque no es un tiempo. No, y bueno, ahora tuve que empezar a salir a caminar, voy a dar una vuelta en bici, porque no es por jugar al fútbol, sino por el cuerpo. Pero vos estás bien físicamente. Llegaba a la tarde de trabajar y me dolía todo. ¿O no? ¿Eh? ¿Pero habías dejado de tomar porrón o no? Sí, sí. Tomo alguno. Pero es poquillo. Pero antes, antes. Antes era todos los días. Las ideas. Las ideas. Me había agarrado una gastroenteritis. Lo controlamos. El Diego me dijo, dice. ¿Tenés que elegir? No, tenés más 30 años. Así que sí, los sábados, así. Durante la semana no tomo nada. ¿Quieren nombrar a los muchachos que juegan con ustedes? Si se acuerdan, no sé si se van a acordar de todo. Pero saludarlos a todos los que obviamente comparten con ustedes. Pero sí, 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 sin duda. ¿Esto de la foto? Esto. Oh, no. Mirá. Mirá los rústicos. Esos son los rústicos. Bueno, los rústicos. Esto me lo acaban de pasar recién. Ajá. Es la movilidad que tiene Neti Maynard. Mirá, brazo, carra. Bracito. Bracito a la cintura. ¿Qué estás esperando? Y el expresidente de tiro, un rústico. Yo fue con Beto. Y ese le dijo a Mocho antes de entrar. Dice, vos agarralas que van adentro. Que van afuera, dejáralas. Un abonado al tribunal de disciplina, Beto. Sí. Ahora. Lo echaron poco esta vez. Sí. Y tres, dos, tres veces. Sí, dos veces. Dos veces, creo. Pero los veteranos de Urquiza era... ¿El doctor juega? ¿El doctor Fasano juega? No. Ah, no juega. No, Marcelo. No, no. Marcelo no. Dice, hola, el equipo cambia siempre porque por la edad siempre hay alguno desarmado, lesionado. Dice, la señora de Maynard. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Se ve que se gafó. Yo, sí, no. No tanto por lesiones. Llego mal porque a veces llegamos medio tarde, ¿no? Ahí, gracias. Acá Damián Roquia le mando un saludo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Damián. Muy querido en Urquiza, dice. Gracias. ¿Cuánto un poco de mucho en Urquiza? Y con los veteranos jugamos siete años. Siete y ganamos cinco campeonatos. Mira. Cinco. Con el Chino, el Vallo Córdoba, el Queco. Teníamos... Un equipazo. El Gafa, bueno, el Beto. Nada, teníamos. Y un año ganamos el absoluto, la liga regional, cuando entraron, hubo dos años que se entró el... El primer año ganamos nosotros la zona norte y el absoluto le ganamos al más fuerte de la Barilla. ¿Cuándo con Urquiza? Eh, los veteranos, sí. Yo no me acordaba de eso. ¿No coincidiste en Liga y Barrios para jugar, jugaba los sábados y domingos? No, no, no. No. En el 9 jugaste en el 9. Ah. A mí me tocó. No, en el 9... Cuando yo iba a Villa, también yo fui a Villa en el 83 y jugaba sábado y domingo. Y domingo. Pero viste que había muchos jugadores en Liga. Bueno, antes no es como ahora, viste, que no te digan. Si no en el 9 yo podía jugar en los barrios. Porque había muchos que jugaban. No, no te dejaban, claro. Sí, sí, sí. ¿Bueno Amelia? En los primeros años jugué en Amelia. Ah, bien. Entonces me dejaban para que... Claro. Y los sábados, bueno, los domingos tajaba en reserva y después iba al banco de primero. Claro. Hoy no tajaría porque el arquero de reserva casi nunca... No. Nunca va al banco, casi nunca, ¿no? Casi nunca. Digo porque cambiaron tantas cosas. Cambió, aparte, reglamentariamente. Y a veces cuando son menores de edad no podés jugar dos partidos en el mismo día. Sí, no podés jugar. Ajá. Buenas tardes. Un saludo para Hugo Fenoglio de parte de su nieto, Ignacio Fenoglio. Saludos, Hugo. Gracias, Nachito. ¿Cuánto años tienes? Siete. Uy, acá me mandan un audio, no los puedo... Los audios no. Escriban, por favor. Aparte no los puedo chequear. Por las dudas, aparte de la monstruo, yo sé que puede... Que puede pasar por ahí. Cualquier cosa. Puede salir una bala perdida para cualquier lado. Así que por las dudas, no manden audio. Cómo no, Rubio. Déjenme que los chequeo los mensajes. Está bien, está bien. Hacen las famas, es como yo, amor. Sí, sí, no, no, más vale. En un kilo no somos, sí. No, 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 más vale. Y llega un mensaje de Claudio cuando era... Yo no dije nada, yo no dije nada. Rá, te juro no vamos a pisar. Estoy tirando flores, mochil. Bien, bueno, la verdad que está bueno que disfruten lo que hacen, que comparten... Acá me dice Claudio Sandron también, que dice que son 30 minutos de juego y 40 de descanso. No, no, no. No descanso nada, nada. Cinco minutos. Lanzamos 10 minutos y arrancamos el segundo tiempo. Si se enfrían, peor. Sí, se puede enfriar mucho el cuerpo. Qué grande que son esos dos. Grande de... No, no, es que de edad. Es un compañero de equipo suyo, que tiene una historia, vivía en el campo, eran cuatro en el colegio, y para ser escolta, el papá. Ah, claro, sí, hijo único. ¿Te animás a contar la historia o no? ¿Te animás a contar la historia porque es cierto? ¿La historia del campo? Sí, ese día que él contó la historia en la radio, después la chica ya le mandó un mensaje. Claro. Estamos hablando de Pedrín y Reinaudo. No, yo te la cuento. Eran tres en el... cuatro en el... Colegio. En el aula, en el colegio, y cuando se regresaron, él quería ser escolta, aunque sea. Entonces, tuvo que echar la tambera, que era la otra, y se quedaron tres. Claro que no. Y entonces fue escolta. Fue escolta, claro. Fue escolta, claro. Si no, no había forma. No había forma que entrara. ¿Por qué aprendió Pedrín que ir de colegio? ¿Eh? Porque el caballo siempre lo dio. Ah, sí. ¿Sabía más el caballo que él? Iba al colegio con la yegua. Con la yegua, la yegua estudiaba y él andaba... Pasó el grado la yegua y él quedó atrás, ¿no? Pero Hugo, para los números rápidos. El tercer tiempo es lo más largo, dice su señora. Ah, sí, eso sí. Se lo quita por todo, mano. Gracias, gracias. Estamos atacando la parte social. Sí. Sí. ¿Es Hugo Gamarra el que manda el avión? ¿Hugo Gamarra? Ah, no. Hugo, no, escribí. ¿Hugo Gamarra? Bueno, Hugo, escribí. No puedo pasar el odio. Hola, un saludo para mi cuñado de parte, de su cuñada Silvina y Arito Sánchez. Saludos, Mocho. Gracias, Silvina y Arito. Le mandamos un abrazo grande. Bueno, la verdad que es lindo porque ustedes se divierten. Nosotros también nos diviertan. Pasa eso, Juan Mayor. ¿Quién tiene que contar anécdotas? Eso es lo más lindo. Tenemos el equipo bastante pesado también. Cuando necesitamos fuerza arriba, entra Sobao. También lo tenemos. Sobao también lo tenemos. Usted es pasito. El sábado casi lo matamos. Casi lo matamos. Al último minuto, derró un gol solo. Sin arquero, sin nada, la tiró afuera. Le pegó con el Juanero. Pero adentro, la tiró chica. Palermo también lo cerraba. ¿Recuramos a quién le ganaron la final? A San Guillermo. ¿A penales? ¿A penales? No, no. Yo faltando cinco minutos lo dejé al Puma. ¿Entró el Puma? Yo soy como Armani, siempre me tiro al otro par. No hay forma. ¿El Puma atajó uno? ¿El Puma atajó uno? ¿El Puma atajó uno? ¿El Puma atajó dos y uno afuera? ¿El Puma atajó uno afuera? ¿El Puma atajó uno afuera? ¿Entonces estuvieron pateando mucho? ¿Puera 5 a 4? Pateamos 7. ¿7 penales? 7. No, 8. Porque yo pateé uno. ¿Ah, sí? ¿Cómo salieron? ¿Cero a 0 y 5 a 4? Exactamente. Pateé uno y el arquero, el árbitro no había tocado el pinto, así que... Me lo anuló. Estaba acomodado con la pelota y después me lo atajó. Pateó uno. Ah, y el penal del Beto que lo hizo, lo tapó de tierra. ¿Pateó la tierra? Sí, pateó la tierra, el arquero empezó así, lo pateó en medio de la tierra. Beto Fasaro, ¿no? Sí, Beto Fasaro. Ah, sí, por la tierra lo tapó, pero... Paco, bueno, después faltaba el Peti patear. ¿No tenías chafé? No, ya había pateado el más 45 el Peti y no llegó al arco. Gabriel Díaz. Sí, Gabriel. Gabriel Díaz. Así que andaba, viste, el canalcito que está en la cancha de los veteranos. Ahí andaba, caminaba por ahí, escondido, para que él no lo llame. Había terminado de jugar él, viste, y habíamos hecho los cambios, todo, entonces... Entró el chaqueño también. Lo pateó afuera. ¿Lo pateó afuera? ¿Viste? ¿Chanqué? Es un hombre de experiencia. Sí, pero tiene los botines del hijo y le quedan chicos, se ve que se los puso a revés, no sé cómo es, pero... Pateó dos metros. ¿Quién pateó el último penal de la presión? El último. ¿El Beto? ¿El Beto? Pero el que atajó el último fue el Puma. El Puma se agujero y fue raro. Exactamente, atajó. Pateó el Luguito con él, que juega en Villa de Cinco, no me acuerdo, con la presión de Petit. Ah, de San Guillermo, sí. Pateó afuera. Sí, vino, vinieron con muy buen equipo, ellos tenían gente de Ceres, inclusive echaron uno con el Gafa también, el Gafa de Abrocino. Ah, el Gafa lo vi en la foto que ya estaba cambiado. Sí, lo echaron, lo rajaron. ¿Quería pelear? ¿No había forma de tenerlo? No, no, quería pelear cuando lo teníamos, cuando lo largábamos, retrocedía bastante. Pero bueno. Las cosas que quedan en la cancha. Sí, en la cancha. Sí, sí. Pero bueno, ahora vamos a seguir festejando. Ahí sí, el miércoles hicimos ya un festejo. Bueno, el sábado seguimos, un poquito más largo. Un poquito más. Bueno, me tocó, mi señora me dijo, tráeme un paquete de hierba cuando vuelva. Llegué a las 11. Dijo, estaban todos los negocios cerrados. El tiempo es que te crea. Claro. Ese es el problema. Sí, se alarga la intercambio. Sí, se alarga. Después, bueno. Y otros se fueron y quedamos con Marcelito Quiroga, el último, a las 2. Claro que los domingos después nos va a la cancha. Y nos va a tener un honor. Claro. Si el sábado, lo tarde que llegue, una cosa que... Bueno, pero sin tener gran equipo, un equipo unido, así que jugamos, siempre llegamos ahí. Ganamos ya tres campeonatos. El año pasado perdimos la final. Lo importante es la unión del grupo. Sí, eso sí. Tenemos un grupo muy bueno. Muy bueno. Fantástico. Y diga que no vino Bertotti, porque si no le pide 200 cada uno. Bertotti, el que pasa al lado... Qué chumba. Sí, qué chumba. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el que se encarga de recaudar. Recauda para los árbitros. 200, 200. Para pagar el seguro. Van al bufé ahí, 200 también le dicen. Por las dudas. Si viene acá, digo, le pide 200 cada uno. Sí. Felicitaciones los campeones. La Peña de Boca. Este es rival. Muchas gracias. Muchas gracias. A los de la Peña. Sí, sí. Muy buen equipo también. Buen equipo. Suardi también estuvo bien la conversación. Suardi también. Suardi tenía uno de los mejores. Le ganamos la... Muchos jugadores de liga. Bueno, todos sus jugadores de liga. La gran mayoría. Sí. A pesar de los años, digo, ¿no? Sí, pero, te viste, uno... Ahora que uno no corre tanto... Claro. No te das cuenta. Jugando es más fácil. Hola, Manio. Te mandamos los dos mejores representantes. Soy el Peti. Qué grandes estos muchachos. Pero el mejor es... De todos es mi papá. Y el Mocho. Toda tu familia está mirando el programa. Gracias. Gracias. Chicos, les agradecemos mucho que hayan venido. La verdad que es un placer poder charlar también de esto, que es un poco de deporte con vida social. Y la verdad que... Exactamente. Que sigan disfrutando. ¿Cómo le encontraron la vuelta para divertirse? Más que todo. La verdad que sí, en la vida social es... Muy linda. Muy linda. Muy linda. Muy linda. Lindo porque vas a jugar a otro lado. Te juntas con gente que uno que jugaba antes, cuando era joven. Sí, todos amigos. Antes de empezar. Después por ahí hay un... Sí, adentro de la cancha. De vuelta, todo abrazado. Es mogolardo con los... Eso es lo que yo discuto. Es mogolardo con los millos. No, está bastante discutido. ¿Por qué ahora no se juntan ahora como era antes? Porque vos podés jugar contra... El ex jugador de nuevo contra el tiro. Y antes de siempre, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo. Ustedes contaban siempre los sábados. Después de los barrios, la terminal. Que iban los de Urquici, iban los de San Jorge y se juntaban todos. Bueno, es lo que decían ustedes. Ahora... Nosotros cuando jugaban el 9, íbamos a la casa al final Pinoche y venían... Claro. ¿Te acordás? Rebozalán, todo el coso. Y bueno, después del partido íbamos a comer. Claro. Un azar o algo. Un sábado de la tarde que venían por ahí. Nos juntábamos un rato, viste. Y adentro de la cancha, viste. Todos querían dar... Sí, como corresponde. Pero ahora no, ahora no. Es difícil. Chicos, les agradezco. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Nosotros seguimos. Tenemos unas personas personaliñas. Agradecerles. Sigan disfrutando. Muchas gracias por reconocer. Y bueno, realmente... Un gusto que se sepa. Y que todos vayan a jugar. Que algunos más se animes. Si son más de 50, están a tiempo. Nosotros ya estamos retirándonos. No, Paco. Me pidieron que haga el anuncio. ¿Qué anuncio? Del retiro. Pero ya... No, no. Acá le digo 5 o 6 años más, muchachos. Así que vayan pensando nomás. Gracias, Mocho. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vemos. Seguimos nosotros. Ahora nos vamos a viajar. Porque están, recién decía, en el noticiero, en el pase. Y además también están viajando a Buenos Aires. Porque se va a llevar a cabo una gran maratón. Esta de las maratón. Bueno, maratón. Cuando decimos maratón son los 42 kilómetros. La media maratón son los 21. Y después las de 10 y las de 5 son carreras. Las tenemos congeladas como Walt Disney. Y a este fin. Vamos a ver a Anabel. Que también nos cuenta de gimnasia artística. Y ya retomamos la conversación con los chicos que están viajando a Buenos Aires. Vamos a participar en el torneo provincial de gimnasia artística femenina. De los niveles D y C. Nivel federativo. Que se van a realizar en La Carlota el sábado 17. Bien. ¿Eso se viene trabajando hace mucho tiempo, todo este año? ¿Cómo fue? Sí. La verdad que retomamos las competencias después de dos años de época de pandemia. En la cual, bueno, el primer año no se compitió de pandemia. Y el segundo año decidimos no participar. Porque no teníamos la certeza de que se realizaran todos los torneos federativos. Estipulados dentro del cronograma de la federación. Entonces, dijimos de hacer un movimiento interno. Y bueno, cuando estemos más seguros, volvíamos a las competencias y así hicimos. Este año retomamos las competencias. Gimnastas federadas son 16 que van a participar en esta instancia. Ya participaron en los dos torneos promocionales. Y ahora es la instancia más importante, que es la del provincial, en la cual, bueno, se define el equipo de la selección cordobesa. Las seis mejores gimnastas de cada categoría, por ranking, participarían dentro del equipo uno, en el nacional que se va a realizar en Santa Fe. Y las seis gimnastas siguientes dentro del equipo dos. Bien, bueno, vamos a retomar la conversación. Vamos a intentar, a echarla. Están viajando a Buenos Aires. Yanni, está Stefi, está Belén. Creo que también va Martín Gómez. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Belén? Ahí te estamos viendo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Perdón, Stefi, Stefi. Me quedé allí. Perdón que la confundí a la gran actriz que tenemos en la ciudad de Morteros. Está todo bien. Ahí está Belén, mirá. Está Belén allí. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Yanni? Acá está Yanni. No se consente, Yanni, por favor. Acá lo tenemos del doctor. No, no, no. Yo atenta, esta vez cedo el micrófono. Muy bien, perfecto. Bueno, Stefi, contanos un poquito. Llegó el momento. La sigo en las redes sociales. Ustedes estaban como locas poniendo los fondos que hacían. Cada vez falta menos. Y bueno, y ahora, la ansiedad está arriba del auto para correr estos 42 kilómetros. ¿Es la primera vez que corres los 42? Sí, yo sí, la primera vez que corro los 42. Bien. Así que, ansiosa sobre todo. Bien, y me imagino que esto es la preparación de mucho tiempo. ¿Cuánto hace que estás preparando esta carrera? Y tres meses, aproximadamente, sí, tres meses. Bien. Uno viene con un entrenamiento ya porque el objetivo es como que fue en enero cuando se abrieron las inscripciones. Me inscribí y ese fue mi objetivo del año, digamos. Entonces ya es un, o sea, veníamos con el entrenamiento, pero reforzamos los tres meses previos, digamos. ¿Has participado de otras maratones que se han muy concurridas? Me imagino que esta es distinta. Primero por el objetivo final y segundo por la cantidad de gente. Sí, sí, la verdad que, bueno, principalmente el objetivo porque es la, como escuché muchas veces, la madre de todas las carreras y, bueno, aparte porque es una de las más convocantes también, así que, y más importante. Así que, bueno, todo suma, digamos. Bien. ¿Consiguieron algún sponsor para el combustible? No, me dicen por acá. ¿Consiguó? Sí. Sí, sí, conseguimos, acá tengo. Hola, ¿cómo va? La Kert, un poco Marino. Muy bien. La Kert. ¿Hiciste las gestiones vos, Belén? Sí. Bien, felicitaciones. Bueno, me imagino, ahí ya que creo que me están escuchando todo. Martín ya tiene experiencia, igual que Jani. Martín, ¿ya cuántas corriste, 42? Sí, Marino, ¿cómo andás? ¿Está la Raquel? ¿No sé? Llevamos una colada. La tía, Raquel, escondida, Raquel, que animate a correr los 42, Raquel. No, no, por ahora no, no, no. Yo acompaño, soy el mismo compañero. No te escondas, Raquel, yo te quiero ver, está bien. Pero, ¿cuántas corriste de 42? Marino, 6, 6, esta va a ser la séptima. Séptima. Hoy hablamos con Luchi en el programa de las maratones importantes de 42 kilómetros. La de Londres, ayúdame. La de Boston, la de Nueva York, la de París y cuál más. No, no, París, París no. Te falta Chicago dentro de la de Estados Unidos y la de Tokio y la de Berlín. Claro. Y vos corriste la de Boston, me acuerdo, seguro esa. ¿Y alguna otra? Sí, la de Chicago. Bien. Y ahora la de Buenos Aires, a full. Sí, sí, la de Buenos Aires. Esta es la cuarta vez que hago la de Buenos Aires, que otra vez te he comentado, que realmente no tiene nada para envidiarles a las de Estados Unidos. Bien. Negrito, buen viaje, Belén. Sí. Belén es la primera, ¿no? Ya, ya. La primera, sí, como estés visto, la primera. Bien. Así que bueno, muy antes de estar, pero bien. Desearles que tengan un excelente maratón, que tengan... Bueno, Chani, un beso grande. Mandarles saludos a la presidenta de nuestro club de fans. Sí, no tuve tiempo de avisarle para que mire un ratito ahora. Claro. Lo verán la repetición. Le mando un beso a mi mamá. Bueno, chicas, Martín, disfruten y después para el año que viene preparamos a Raquel. Claro, sí, sí, de una la sumamos. Bien, disfruten, que tengan un buen viaje. Y gracias por estos minutitos, ¿eh? Dale, muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Un beso grande. Bien. Recordemos que ellos están viajando, pero que también van a estar corriendo esta maratón. Además del chico que ya me lo mencionas, de Brickman, van a estar corriendo. Martín Gómez, Ricardo Pelati, Diego Pérez, Estefi Arnaudo, Belén Franco, Meli Barolo, Julieta Rull, Janir Rista y la próxima la corre de Raquel. Y el chico de Suerde, ¿qué nombre es que te vio clubio? Carlos Ortiz. Carlos Ortiz. Que no recuerdo si corrió la de Chicago o la de Boston también. La de Boston, creo. Había corrido la misma que Martín y Martín, la última vez que nosotros te vio informó fue la de Boston. Que le mandamos un saludo grande, que nos están mirando allí. Le mandamos un beso grande. Lo que nos decía Janir el otro día, por ejemplo, los normales de los medios le ponen entre 3 y 4 horas. Los de élite, que seguro que son los africanos, 2 horas, algunas 2 horas y media. Y después a las 6 horas, es como pasa en este tipo de competencias, se cierra. Y bueno, que no llevan 3 y 6 horas. Que no llevan, que no llevan, que no llevan, que no llevan. Costos, nada, pobre acá. ¿Cómo te vas a animar a correr la de 42? No, listo. Muy sincero, ni una chance dejó para la duda. Nada, listo. Ahora, 2 horas es un promedio de entre 20 y 21 kilómetros. Sí, bueno, el otro día, ¿cuándo fue la de Malatón de 21 en la que la otra vez hablamos con Gianni? Claro. Que le puso una hora. El domingo 21 fue. ¿21 kilómetros? No, no, el domingo 21 de agosto se llevó a cabo. ¿El ganador le puso una hora? A 21 kilómetros de promedio. A 21 kilómetros de promedio, sí. Ahora es el 100% más. Yo no, es increíble. Yo no puedo creer la velocidad que corren. Pero vos viste a veces cuando lo siguen en las motos, que lo están filmando, cuando... La velocidad que van. No, la velocidad que van. Ah, impresionante. O sea, es terrible. Pero bueno, ya en algún momento de eso tendremos algo representante acá del canal, además de Gianni, que será Marquitos Colman o Cotto. Pero bueno. Muy bien. ¿Te animás a la de 42? No. No, es difícil. Yo te digo la verdad que es complicado. Y lo que pasa es que hay que entrenar mucho. Tiene que entrenar, no le preguntamos a las chicas, pero debe ser un entrenamiento de... Tres meses, dijo Estefi. Claro, pero varias horas por día, ¿no? A ver, espera, están ahí en línea. ¿Están todos ahí en línea? Para que la vamos a poner al aire. A ver, están escuchando. Estefi, acomodate como... Peínate como la actriz del otro día en la casa. Entonces, ¿cuántas horas entrenan por semana? Y por semana son aproximadamente 2, 4, 6, 7 horas de running solamente, ¿no? Después tenemos gimnasio. Sí, y además la alimentación, me imagino, porque también tenés que tener un montón de cuidado por el tema de la alimentación. Y tenemos nutricionistas, sí, sí, todo lo que es la nutrición, digamos, y el descanso. Bien, eso es importante. Quinesiólogo, o sea, tenemos un combo importante, tenemos quinesiólogo, nutricionista. Me imagino que por la edad el Bartimbi debe visitar mal el quinesiólogo. No sé. Todos, todos por igual. Todos, todos por igual, tal cual, el mismo deporte. Bien, aquí viene Vane, dice que la próxima... Te acompaña, Vane, sí, la Yanny. Te cuento, texto algo que nombraron de Carlos Ortiz, él corrió la de Nueva York y la de Berlín. Ah, no, ¿corrió la de Boston con vos? No, no, corrí vos juntos la de Chicago y él corrió Nueva York y Berlín. Bien. ¿Y vos qué esperás para ir a correr a Berlín? Eh, que vos, que ahí la televisora me haga de sponsor. No hay ningún problema, pasa acá, charlás con Vane Rivarosa y Fede Clemente y no hay ningún problema. Tan contentísimo con lo que acabas de tirar. Prefieren hablar de básquet toda la mañana. Total, ahora los pasajes están re baratos. Sí, sí, el cambio nos favorece. Nos recontra favorece. Chicos, buen viaje, un abrazo grande. A ver si pasaban los chicos. No, qué difícil, porque son todas cosas en dos horas. Sí, sí, es muy difícil. Pero bueno, ahí hablaban dos horas prácticamente por día, ¿no? Más, todos los compras. Es más barato que la bici. Es más barato que la bici, decí vos. Un par de zapatillas, un viaje. No sé, no te creas, ¿eh? ¿Puedes decir que no? No te creas. No, bueno, vos sos un ratón. Tienes gimnasio, tiene varias cosas. Bueno, con el líquido de la bici, la goma. ¿Ve a bajar ahora usted? No, no, sí, no. No, sí, sí, no. Entra a sumar. No. Cuando empezás a sumar, empezás. Los bici salen caros. Pero bueno, es lindo, disfrutar. Son momentos únicos, como la otra vez que Jani nos contaba los primeros 42 kilómetros que corrió. Son sensaciones que pasás en tu cabeza y que después decís, bueno, estuve ahí y me corrí, te quedé para toda la vida. Viendo el aeroteri, el 21 de agosto, me encantó ahí en Buenos Aires. Claro. Eran 21 kilómetros. El que no tiene un hobby así no entiende. Pero yo de espectador, la disfruté de espectador. Mirá vos, imagino al que hace la actividad de ser muy lindo, ¿no? Bien, Claudio. Señor. Señor, me imagino que, como está con la garganta, hoy nos relata. Sí, llegamos bien para la noche. Ah, sos curtido, viejo, ¿eh? Dije que no hay otro. No hay otro. De cadrón y la madre. Ya se va, ya venimos medio mal. Anoche vos, básquetbol, se abrió la última fecha. Ganó Esportivo en condición de local sobre el 9 de Freire. A Esportivo con esto ya le asegura el tercer puesto. Atento que se puede dar, yo digo que ya es un hecho, pero se puede dar en playoff en clásico 9 tiro. Tiro 9 en el torneo local. Bien. Esportivo Suárez jugaría con Freire, pero recordemos, hoy el clásico de Brinkman, pero hoy hay pre-federal donde 9 jugará en condición de local, donde Tiro juega en condición de visitante. Un 9 con una necesidad imperiosa de ganar. Cada cotar que enfrenta a unos tres serios candidatos que tiene el torneo, como es Bochas, que ya le ganó el viernes pasado en Colonia Carolla por una diferencia importante en un deporte lógico. Revertir aquello, bueno, 9 tendrá que trabajar mucho de cara a lo que va a ser la presentación de esta noche por esta pantalla. También recuerden, 22 horas va el partido. A ver, vos me podés explicar, porque el otro día que venía escuchando la tabla, es raro, porque vos siempre me decís, y yo siempre me agarro tu frase, el básquet es un deporte lógico. Sí. Lo lógico sería que Unión de San Guillermo, el equipo de Marcelo Mengoni, esté peleando arriba. Sí. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, Unión salió campeón. Está bien, es distinto porque hubo cambio de nombres también, ¿no? Sí. Y sumale que Miguel no estuvo en los primeros partidos, que es el básquet titular, que Bruno Mengoni no jugó todavía, está hablando 2 de 5 de los titulares. Hace cuenta que en el fútbol te falten 5 titulares. Y en el básquet se siente. Mengoni es un jugador clave, que recién esta semana vuelve a jugar, y lo de Miguel, que se le había presentado un problema cardíaco, en los primeros partidos no estuvo, y estamos hablando que es un torneo de una sola rueda. Es decir, cuando perdiste dos partidos, ya listo, ya está. Queda hasta abajo de todo. El campeón queda último en la fase regular. Recordemos que después sí, habrá play-off, pero este torneo es distinto en primera, donde se juega una sola rueda. Bueno, arrancó anoche, Cano Esportivo, hoy juega Centro San Jorge, el domingo termina la fecha. El domingo van a jugar por el Pre-Federal con diferentes rivales, Esportivo Suardi y Nueve Freire, y hoy juegan el resto de la Mortenense para después repasar, una vez que tuvimos escuchar a Anahual Fino, que otra vez fue gran figura anoche en Esportivo, y esto comentaba luego del juego. Nosotros estábamos enfocados en nuestro, en ganar nuestro partido que nos quedaba, para tratar de terminar lo mejor posible ubicados, y nada, llegar de la mejor manera a los play-off. Tenemos bastantes partidos seguidos, venimos con carga, y bueno, es bueno sacar diferencias por ahí para la rotación, y que todos entremos con la misma energía, hacer largo el equipo. Y nos costó una defensa, nos comimos muchos goles, 84 es mucho, eso hay que bajarlo, y sí, en el primer tiempo nos costó más la defensa, después se abrió largo para los equipos, me parece, muy alto goleo. Lo mejor es hacer el equipo lo más largo posible, y que todos tengamos una gran cantidad de minutos para alargar la rotación. Bueno, ahí está Anahual Fino, destacar para esta noche, 21 horas, Sarmiento va a enfrentar a la porteña, a la misma hora Banda Norte con Unión de San Guillermo, todo esto 21 horas. Sporting con tiro, recuerden que se presentaron el viernes anterior donde ganó tiro, tiro si hoy gana da un paso muy importante, no solamente para clasificar, sino para ser uno de los mejores de arriba. A las 22, 9 de julio Morteros con Bocha, para mí Bocha es uno de los serios candidatos, esta noche la transmisión se lo estaremos contando. El domingo a las 20, Pilar Sport con Sportivo Suardi, y a las 20, 30 van a estar cuando, 9 de Freire, enfrentando al más fuerte de las varillas, lo que tiene que ver con el básquetbol del pre-federal, que reitero, esta noche vinimos por esta pantalla también. Bien, Gringo, hay mucho deporte motor. Bueno, ¿volvas a ir o no al rally? ¿Se suspendió? No, teníamos intenciones ahí, pero no, después habíamos definido que no, pero bueno, se suspendió. Sí, por los incendios, y creo que me parece una muy buena decisión. Me parece que está en una buena decisión. Es un momento complicado para las sierras, para... O Rosario también, ¿no? Son 10.000 hectáreas que se han quemado en el último mes, y muchas de ellas, la mayoría, en la zona de las sierras. Sí, sí, sí. 10.000 hectáreas. Sí. Muchísimo. No es lo mismo una hectárea de rastrojo de acá cerca que de bosque nativo. Sí, sí, aparte después para entrar, para, digamos, combatirlo no es fácil. Aparte vos, a ver, usted dirá, ¿qué tiene que ver un auto con el incendio? Lo que pasa es que se mueve mucha gente, y esa gente, o algunos fuman, colilla el cigarrillo. Bueno, pero aparte de eso, vamos a suponer que un auto se vaya fuera del camino, con la temperatura que hoy tienen los motores y demás, usted puede agarrar fuego enseguida y... Pero está bien, otro detalle que decía Juan Manuel también, el tema es que la gente no tiene cuidado. No tiene cuidado, no, no. Bueno, el 95% de los casos de incendios son por la mano del hombre. Sí, bueno, y el día domingo, que se corría por la zona de la calera, todo por ese lado, habían vedado al público. No podían entrar al Prime a ver la competencia, ya estimando esto, ¿no? Pero bueno, todo lo que era el día sábado, que se hacía la parte de Tanti, Cosquín, Cavalango, toda esa parte, bueno, estaba para que la gente pueda ir a ver, y me parece que con buen criterio han suspendido todo, ¿no? Sí, yo creo que está... A lo mejor perdónenme el que tiene que correr alguna vez. Sí, no, pero está bien. Y después se suspende ahí a último momento, ¿no? Porque ya estaban todos los equipos, se hacen los reconocimientos de los caminos, se hacían entre miércoles y jueves, pero bueno. Siempre que toca tomar decisiones, a algunos se enojan. Se va a quedar, exacto, exacto. Pero me parece que es muy bueno. Bueno, el CAN también tomó decisión de suspender. El CAN suspendió porque los pronósticos dan el día domingo de lluvia. Para el domingo a la mañana temprana. El marcado de censo de temperatura entre sábado y domingo. Sí, el tema de muchachos, puede llorar 3 milímetros, pero para el CAN es suficiente. Exacto. Bueno, que para el fútbol te permite jugar, volviendo a la mañana, el CAN es imposible, ¿no? O sea, miran, decías vos la otra vez, miran 3 pronósticos. 3 pronósticos, si los 3 pronósticos dan más del 70%, me parece, de probabilidad de lluvias, automáticamente se suspende y lo hacen también con criterio, que hay mucha gente de lugares muy distantes, ¿no? Sí, y otra ventaja que tiene San Guillermo, que juega con el pronóstico de la semana que viene, que le da buen tiempo. Sí, exacto. Más allá que hoy hubo un comunicado a la EPE que va a haber, creo que 14 horas sin luz todo el departamento, y va a tener que la gente de San Guillermo ir por los sistemas, la soldadura para las motos y todo. Sí. Hay un corte programado ya con mucho tiempo. Pero es lo único. Eso que es el día domingo, únicamente. El domingo, el domingo. El domingo es de la otra semana, ¿no? Sí. Esta semana no va a llover, obviamente. Me quedaron algunos saludos de los invitados, que ya algunos se los dije, otros no. Saludos a Neti y a Mocho, grandes personas, dice Fabián Leóni. Un saludo a Mocho y la gente de Palomar, y que cuente cuando era suplente de Amele, que ganaron 9 a 0 y entró él y perdieron 10 a 9. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Puma le pusieron una mano ortopédica a Pineda, no le saca ni tierra ni en el tercer tiempo. No paga. Se va antes. Dice, ¿quién es este durísimo así con los compañeros de equipo? No, no. Son duros, ¿eh? No, son muy duros. Muy duros. ¿Quién es el cabezón Gamarra? Uy, pará. ¿Por qué así? El foguito. Bien. Más del deporte motor. Exacto. ¿Hay karting? Lo que está confirmado, karting, lo único ahí es pruebas de karting en el complejo deporte motor, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, así que todos los chicos que quieran ir a probar a partir de las 11, 2.000 pesos es la inscripción, con el seguro incluido. Todos los que quieran ir a dar vuelta lo pueden hacer tranquilamente mañana sábado. Y sí, lo que está confirmado son los TZ que van a estar corriendo en Paraná y, bueno, va a estar compitiendo en la categoría FIAT 128 Claudio Caglieris, que va a ser su segunda competencia. La primera fue en Rafaela, donde, bueno, en la gran final un toque con un competidor tuvo que desertar, rompió el radiador y demás. Así que ya lo tiene todo acomodadito para estar probando en Paraná y corriendo este fin de semana. Y también lo que se confirmó es el provincial cordobés de Motocross, que lo va a estar haciendo en la localidad de Pilar, con, bueno, los pilotos de aquí de Mortero, ¿no? Con Lautaro Marengo, Tim Fontanesi. Mortero y Suarte. Mortero y Suarte. No te desconsidentes. Lautaro Marengo va a estar Germán Manera. En la papota lo tenga el de Suarte, no significa. Y Baima. Y Baima, exacto. Bueno, Pilar, justo donde corre Motocross, juega esportivo a la noche al básquet, a las 20, porque prefieran. Es linda la pista esa de Motocross, Miguel. Es linda, sí, sí. Ya corrieron este año. Sí, ya corrieron. La competencia. El único tema es que mañana anuncian entre, como hoy, 50 y 60 kilómetros de viento norte fuerte. Que la otra vez te acordás que pasó acá. Sí, exacto. Ya viene de dos competencias complicadas el Motocross. Acá y la anterior que habían corrido, no me acuerdo dónde era. El Suarte. Del Provincial. No, pero el Suarte no era viento. El Provincial Cordobés. No me acuerdo. Allá al lado, cerca de Villa María, ¿no corrieron? Por allá. Más. Por aquellos lados. Lejos. Pero no me acuerdo cómo era. En este momento que había mucho viento y bueno, tuvieron que ser es complicado. Que después, creo que el domingo llovía también, tuvieron lluvias. Pero no me acuerdo cómo era. No es Achira. No, no. Uy, se me fue. Cerca de Villa, en la Peligrano. Exacto. Antes de Villa Cristina. Sí, ya no pasó. Cuando va por la autopista Río Cuarto. Exacto. San Agustín. San Agustín. San Agustín. Pero no, no es en San Agustín. Te me la he encontrado. No, pero no era en San Agustín. ¿No era en San Agustín? No, no era en San Agustín. San Agustín corre también. Sí. Sí, se corre. Pero no, no, no fue eso. No fue en esas donde... Buscá el gordito. Buscá el gordito. Así es. Sí, no hay fútbol de la Liga Regional en las zonas. Salve el campeonato. Salve el campeonato. Que juegan ganador de apertura y de clausura para así después el lunes van a hacer el sorteo si arranca el clasificatorio el domingo. Bien, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cerrar horario porque hay una transmisión deportiva en la repetición. Así que nosotros nos tenemos que despedir hasta el próximo... Ah, ahora San Agustín. ¿Equí está las 15? ¿San Agustín? ¿San Agustín? ¿Equí está en la anterior? ¿San Agustín? ¿Entonces sí? ¿Me suena? ¿Entonces sí? Kevin Boccaró, la semana que viene te vamos a ver cómo nos enseñás a prepararnos para la maratón o para atletismo. Nosotros nos tenemos que despedir. Nos dijiste 55, son las 154. Nunca fui tan correcto para entender el programa. Estaba puntual. Gracias, señoras y señores. El milagro ha ocurrido. Será hasta la próxima. Chao. Chao.